No, fíjate que yo conocí a una amiga de, es una fan de Jenny, y me dijo, fíjese Rosita que ando queriéndome separar de mi esposo. Dije, ¿qué le pasó? No, pues me estaba engañando. ¡Ay, qué nuevas! Le dije yo, no, pero me estaba engañando por Facebook. Dije, ¿cómo? Dice, pues sí, estaba teniendo amistad con una persona, dice, de Sinaloa, ni modo, pues era de Sinaloa, tengo que decir, ¿verdad? Entonces, la chavala... Es que no tiene que ser nada más de Sinaloa, de todas partes. Sí, pero la de esa amiga. Entonces, dice, y me di cuenta que él le mandaba dinero, y le mandaba dinero, el señor no tenía ni papeles. ¿Cuándo iba a colectar ese dinero que le mandaba esa mujer, pues? Pero no entiendo, yo no entiendo, porque... Yo no le mandaría a nadie, si no lo conozco, o si no tengo papeles para ir, ¿cómo voy a conocerla, a tener una amistad con ella, y a cobrarle lo que me mandó? Porque... No, a lo mejor él pensaba juntar su dinerito aquí, irse y juntarse con ella ya, o casarse. Pues él estaba casado aquí con una muchacha, con una señora, y... El caso es que, pues yo creo que ella lo perdonó, pues porque no había... No habían dicho nada. No había... No había nada, vaya. Pero es un engaño, ¿no? Es una traición, de todos modos. Pero de esas traiciones hay muchas, todos los días, todos los días, y están engañando a los hombres, y los hombres mandando, y mandando, y mandando, y mandando dinero, todo el tiempo. ¿Dónde están esos hombres? Hay muchos. ¿Dónde están esos hombres que me den dinero a cambio de nada? No, hombre. No, este... Yo pienso que... Tiene que haber dignidad ante todo, la mujer, de... ¿Cómo voy a yo pedirle a un hombre si ni lo conozco? Sí, si un día alguien cacha a su pareja, por ejemplo, yo. Ajá. Cacho a la chinita, hablando con otro por internet, pero ni siquiera vive en este país, ni siquiera está en este país, pero hablando, o otra persona lo hace. ¿Eso es un engaño? Es. Si no se han visto... Claro que es un engaño. Es un engaño. Tú no sabes lo que le está prometiendo, lo que le está pidiendo. Ya desde ahí, ya es un engaño. Sí. Ya es un engaño. Ahora se llama un adulterio, ¿verdad? Se adultera con los ojos, se adultera de diferentes maneras, se engañas a la pareja. Entonces, yo pienso que... Y por esa es la razón de que ya hay gente que no cree en el amor, ¿verdad? Que no cree. Pero el otro día estaba tratando... Estaba viendo yo una revista de Jenny, que la voy a sacar dentro de poco, donde dice, ¿Y Jenny Rivera cree en el amor? Dijo ella que sí. A pesar de haber sufrido desengaños y haber sufrido divorcios, ella seguía creyendo en el amor. Todo el tiempo. Entonces, por eso les digo que... Pero si hay amor... Bueno, es que el mundo está... Yo no sé. Dice, ¿por qué hay tanta traición? ¿Por qué hay tanto... Tanta gente mala? ¿Por qué? Porque les falta el amor de Dios y el amor más limpio que hay. Es ese. Es el que hace falta. El amor ágape. Y de todo eso que estás diciendo, cada vez va a haber más. Cada vez va a haber más, porque el mundo es más grande cada vez. Ajá. Pues dicen que el final del mundo se acerca. ¿Verdad? Entonces... Ah, y para las que me dicen que por qué me muevo, miren, porque así está la silla. Para moverme. Si les molesta, ¿quieren que me pegue aquí con chicle así? Como dicen acá, que don Pedro no se quite el sombrero, porque lo trae pegado a la peluca, dice, sirven de blanco. Sí, a lo mejor y sí. A ver, quítatelo. Sí, para que no digan. Dice, con esos frijoles, don Pedro va a sonar como año nuevo esta noche. No, porque los frijoles tienen ajo y cebolla. Me lo voy a quitar, pero ahora no me lo quito. No, porque están jugando mucho. Los frijoles los cocí con ajos, para que les saque todas las patulencias, todos los gases. Ay, de ustedes, si se avientan los que coman es porque ya son así. Pero yo traté de quitarle el gas. Tú eres pedorro. No, yo me fui a operar a Francia, don Pedro, para no echarme nada. ¿A poco allá los operan hasta para eso? Los operan. Porque a Pedro, aparte de quitarle la campanilla. Le quitaron los... No, le quitaron los roncones, cuando roncaba, ¿te acuerdas? Que te sacó las anginas y... ¿Cuándo roncaba yo? ¿Ah? Toda la vida. Y luego... ¿Cómo lo ponía? Te quitaron las anginas y luego te operaron algo así que para que no roncaras, dijo el señor. O sea, le sacaron las anginas, la campanita y le sacaron también los frijoles también. ¿Quién sabe qué le sacaron para que no roncara? Por acá, pues, roncara para dormir, por acá, por la boca. ¿Y ya no ronca, don Pedro, ahorita? ¿Quién sabe? Yo hace muchos años que no duermo con él o no lo he oído. Hay las que... Las que estuvieron con él, por favor, comuníquense y díganme si ronca. Todavía. Porque sí, ¿verdad que sí? Te operó el doctor para eso, que para que no roncaran. Ya les está quemando. El doctor rojas. ¿Tú tienes pruebas de eso? Sí. Sí, porque... Mira, yo me saqué las anginas porque yo sí las tenía malas. Cada rato me enfermaba, me las quebraban por aquí, me ponían esto y lo otro. Y cuando me las sacó el doctor, se reventaron así. Y las tuyas dijo, a mí también sáquenlas, doctor. A mí también. Dicen aquí que ahora ronca por la reversa, dice ser un dolor. Tiene que roncar por algún lado. Ser un dolor. Tiene que roncar por algún lado. Sí. Entonces, el doctor se las sacó y las de él estaban buenas. Estaban bien las... Pero, y dijo, y te voy a operar para que... ¿Tú roncas? Sí, le dijo Pedro. ¿Dale si no? Sí. Ah, pues también lo operó para que ya no roncara. Yo te pregunté a ti. Sí. Sí. Y dijo, y este, por eso les digo, don Pedro tiene más operaciones que un mapa. El mapa, imagínense cómo están, ¿cómo se llaman esos que se hacen con piezas? Rompecabezas. Así parece. Sí, es cierto. ¿Cuántas cirugías lleva don Pedro, la verdad? Ni una. Ni una. Puro natural, puro colágeno. Si tienen pruebas, enséñenmelas. Ni una, fíjate, y el otro vez dijo del pelo. Acuérdate, acuérdate. Yo conseguí a alguien que me va a hacer el pelo don Pedro. ¿Oh, sí? Ya, yo le digo que todavía no se lo haga. Pues ya te lo hiciste, ya te lo hicieron las viejas, cada rato te lo hacen. Ahora te sacan la feria. Me toman el pelo. Sí, sí. Sí, ah, pues un saludo a toda la gente de Sonora que ahora me tocó hacer una comida que, que dije, para acordarme de mi Sonora, voy a hacer estos frijoles calduditos que mi mamá menos hacía, y el, la salsa de chiltepín. Cuando fui, Andresito, mi sobrino, el hijo de Norma, tenía una salsa de esas, estaba muy rica. Le dije, a ver, mijo, ¿cómo la haces? Y ya se me olvidó, y le pregunté ahora, ya me dijo, ya me dio la receta, ¿cómo la hace? O sea, que esta salsa dura bastante y le puedes poner más chiles, más chiltepín, que esté más picosa. Pero el chiste no es que te pique, el chiste es que tú piques. Digo, que te es sabrosito, pues. Ya.